Claro, la verdad es que he perdido el hilo no sólo por estas cuestiones tecnológicas, sino por la sorpresa, este vasto imperio, este próspero emporio que tengo aquí a mi cargo y no lo sabía. Sin embargo, he recordado que antes del cierre de todo por la pandemia, yo ya había propuesto, o sea, entiendo que yo era profesor de semipresencial justo el año en el que estalló la pandemia. Y yo había propuesto a mis alumnos ir a ver Villanueva de la Reina, ir a ver los escenarios del manuscrito encontrado en Zaragoza de Potocki, y también podríamos ir al Museo Arqueológico de Jaén para ver todos los tesoros que no están en estas poblaciones, pero proceden de allí, para ver el pasado de cada una de estas poblaciones hay que ir al Museo de Jaén, y si ya es una cosa muy muy buena, pues se lo habrán llevado al Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Lo había pensado, y ahora que se ha desvanecido la pandemia, ha pasado de moda, y ahora estamos en guerra y en crisis energética, yo creo que, bueno, claro, con eso va a subir la gasolina, pero yo creo que sería posible meter en un autobús, bueno, tengo 103 alumnos, bueno, yo que sé, dos autobuses a mis alumnos e ir a ver el escenario del manuscrito encontrado en Zaragoza, las cuevas de Lituergo, la Casa de Postas, el Museo Arqueológico de Jaén, y bueno, ¿qué más ciudades? Sí, la Casa de Piedra de Porcuna, que tuvieran una idea de lo grande que hay, de lo noble, de lo notable, de lo memorable, que hay en el ámbito, bueno, el ámbito es sociolingüístico, en el módulo en el que están matriculados, o del que forman parte, en esa especie de cuerpo místico educativo. Bien, y lo que quería mostrar, voy a tener que subir el volumen al máximo, etcétera, etcétera, es un reportaje de Canal Sur sobre la pava de Cazadilla. Veo que tiene 80 y... ¿qué digo 80? Así como los seguidores de Lagasena. No, tiene 8.737 visitas, que son muy pocas, teniendo en cuenta que este vídeo tiene 12 años. Este vídeo tiene sólo 12 años. La descripción es, la pava de Cazadilla, Jaén, ha vuelto a ser lanzada desde el campanario de la iglesia de Santa María de la Magdalena, de este pueblo en su fiesta de San Blas. Bueno, por cierto, claro, hay que entender que si tiene 12 años será de 2011. De este pueblo en su fiesta de San Blas, pese a la sanción económica de 2.001 euros que se puso el pasado año a la persona que la arrojó y la pagaron entre todos los vecinos del pueblo. Bueno, puede ser que no sea de esas fechas, sino de antes y hayan subido el vídeo, no lo sé. En todo caso, YouTube nos advierte de que RTVA, Radio Televisión de Andaluza, está financiada total o parcialmente por la Administración Pública Andaluza. Es decir, que lo que vamos a ver es la voz de la Administración Pública Andaluza. Y en el tiempo en el que está hecho esto, es la voz del PSOE. Y los periodistas que van a salir, especialmente Modesto Barragán, son la voz del PSOE. Es como si hablara el PSOE, es como el diario Jaén, que tenía entre sus accionistas, cuyo accionista mayoritario era el PSOE, va a hablar el PSOE, el PSOE del pasado. Y seguramente nos va a chocar en contraste con lo que es el PSOE ahora. Creo que esto ya puedo mostrarlo. Veo que hay gente que, mientras yo hablo, me comenta y me sigue comentando. Si yo hiciera caso a cómo tengo que escribir, según esta gente, me escribiría como ellos, de una manera aburrida que no le interesaría a nadie. Ellos quieren que sustituya mi estilo por el suyo, cuando ellos tienen un estilo pésimo. Bien, bueno, vamos a ver este ejercicio de estilo de Canal Sur, porque también ha cambiado su estilo. Ellos sí han cambiado su estilo, porque ahora hablan con más acento andaluz que antes no tenían. Cuando empezó la radio y televisión andaluza, hablaban como locutores de Madrid. Y luego fueron incorporando un habla andaluza, completamente artificial, pero eran disposiciones legales y lo hicieron. Ellos sí han cambiado, yo no he cambiado. Bien, vamos allá. Hay un anuncio que me viene muy bien, porque así le quito el sonido, y vamos comentando. La pregunta es, ¿por qué no vamos a echar nosotros aquí la pava en nuestra ciudad? Creo que el anuncio terminará. Por eso decía parcialmente, porque lo pagamos todos, esto sale del erario público, pero también hay anunciantes, también hay publicidad, también hay publicidad, que financia este reportaje que da una visión positiva de tirar una pava por un campanario. Bien, la pregunta es esta. ¿Por qué no vamos a echar una pava aquí en nuestra ciudad? ¿Por qué no vamos a hacer lo que queramos? Sigue... ¡Ay, no! Tengo que darle al volumen. Yo no sé si esto puede estar, incluso más, si está al máximo. Bueno, pues seguimos, seguimos con este mundo del pasado reciente, del pasado inmediato. Bueno, ¿qué diablos? Bueno, pues, lo pongo desde la pregunta. ¿Por qué no vamos a echar la pava nosotros aquí en nuestra ciudad? ¿Cuántos años de tradición, verdad? Por lo menos 600 años. ¿Tienes tú de tradición? Hace 20 años que no vengo. Vale, bien. Esto requiere un comentario. Ha dicho, por lo menos 600 años tiene de tradición. Bueno, si tiene 600 años no echaría en una pava, echaría en una pava real. Porque ninguna tradición que involucre a un pavo puede tener 600 años. Por la sencilla razón de que los pavos vienen de América. Y América, como bien sabemos, se descubrió en 1492. Y aún así no empezaron a traer pavos. Más bien habría que esperar a las conquistas de Hernán Cortés. Entonces, es imposible que una tradición con una pava, que no es una pava real, tenga 600 años. Y alguien dirá, pero el que está hablando es mi padre. Ese argumento de autoridad. Pero es mi padre. Bueno, pues le recomendaré que recuerde a Kipling. Rudyard Kipling. Que era un entusiasta partidario de la guerra, del imperialismo. Cuando se produjo la masacre terrible que cambió la opinión de todo el mundo sobre el imperialismo británico. Puede verse en la película Gandhi. En la película Gandhi de... Creo que de Atemboro. Bueno, ahora. Era protagonizada por Ben Kingsley. Gandhi, película de 1982. Película de 1982, ya que he recomendado La locura del rey Jorge. Sí, de Richard Atemboro. Protagonizada por Ben Kingsley. Bueno, pues allí hay una... Buena representación de la matanza de Anrichsar. La matanza de Anrichsar, que ofendió muchísimo a los indios que habían sido ennobrecidos por el imperio británico. Y dejaron de usar su título de ser, prefiriendo el sánscrito de Sri. Y sin embargo, Rudyard Kipling, a propósito de la matanza de Anrichsar, dijo que eso había salvado la patria. Y que era un patriota que había cometido semejante canallada, semejante masacre, semejante barbaridad. A Kipling le pareció algo patriótico. Y salvación de la patria. Le pareció que aquello era salvación de la patria. Bueno, Kipling era un entusiasta de la guerra y del imperialismo. Y mandó a su hijo, John Kipling, a luchar. Pero Kipling estaba muy mal de la vista. No veía a tres en un burro. Siempre necesitaba sus gafas. Y no lo aceptaron en ningún cuerpo de ejército. Y al final Kipling tuvo que mover muchos hilos. E incluso mentir, mentir mucho. Para que lo aceptaran en los guardas irlandeses. Se dice que John Kipling acabó en el barro buscando sus gafas. Y su cuerpo desapareció. Y nunca en vida de Rudyard Kipling apareció el cuerpo de John Kipling. Y Rudyard Kipling, el partidario, entusiasta, fervoroso de la guerra, escribió un epitafio en una colección de epitafios de guerra. Lo tituló Common Form. Formulario común. If any question why we died, tell them because our fathers lied. Si alguien pregunta por qué morimos... Mejor, si alguien pregunta, aunque es por qué morimos, pero... Si alguien pregunta por qué yacemos, decidles por qué nuestros padres mintieron. Hay miles de interpretaciones sobre esto. Desde quien dice que se refiere a los padres que dijeron que no era necesaria la guerra, y que no había que aterrorizar al enemigo, y que era posible evitar la guerra, y al final no se pudo evitar la guerra. Hay quien supone que es una excepción en el discurso de Kipling, y que por una vez se atreve a decir con Owens. Es Owens el que dice lo de... Lo voy a citar también. Bueno, sí, es Wilfred... Perdón, he dicho Owens. Es... Lo confundo seguramente con él. Wilfred Owen... Tiene... Vaya, no encuentro el poema por ningún lado. No encuentro el poema... Es increíble que algo tan sencillo que debería estar... Sí, aquí está. Algo que debería estar tan a la mano, pero al final sí que está. My friend, you would not tell with such high zest to children ardent for some desperate glory, the old lie, dulcet decorum est pro patria mori. No hay que decirle a los niños la vieja mentira. Es dulce y decoroso, dulce y honroso morir por la patria. Es algo que dice Horacio sin dejar de imitar aquellos versos griegos sobre abandonar el propio escudo, sí. Es decir, abandonar el propio escudo y salvar la vida, diciendo que el hombre que huye de nuevo luchará, luchará de nuevo. El propio Horacio hace esta humorada de imitar la poesía clásica griega para decir que él ha huido del combate. Y sin embargo esto se olvida cuando se cita lo de dulcet decorum est pro patria mori. Que retoma Wilfred Owen. Bueno, también está el poema que compara a los padres con Abraham dispuesto a sacrificar a su hijo. Eso lo hace Osbert Sitwell. Bien, pues puede ser que Kipling esté diciendo lo mismo que Wilfred Owen, lo mismo que Kete Colwitz cuando pinta a los padres arrodillados ante el hijo muerto en la guerra. Por los pecados de los padres, por las mentiras de los padres. Hay quien dice que Kipling se está refiriendo a sus propias mentiras. A las mentiras que le contó a su hijo y que contó a quienes no querían enrolarlo para que al final lo enrolaran. Los clásicos van más allá de lo que el autor pensó al escribirlos. Este poema es un clásico y por lo tanto muchas interpretaciones son posibles. Y ninguna es la única y verdadera. La única no existe. No existe la única interpretación. El caso es que hasta alguien tan imperialista y belicista como Rudyard Kipling escribió imitando al igual que Horacio imita a los griegos, también imita a los griegos Kipling. Imita desde luego a Simónides o Simónides. Incluso él escribió y Simónides era más belicista y más apegado a la palabra dada y al respeto a esa honorabilidad de la que habla Horacio. Kipling escribió Si alguien pregunta por qué morimos, responded Nuestros padres mintieron. Si alguien me dice No, lo que dice de los 600 años de la pava es verdad porque es mi padre. Bueno, yo no digo que mienta voluntariamente pero alguien le ha mentido y se lo ha creído. Y lo que está contando es una mentira. Primera represalia. Hay alguien que está pitando en la calle seguramente muy ofendido porque estoy exponiendo no dudas sino abiertamente la falsedad de que esta cosa de la pava pueda tener 600 años. Por supuesto que existe la tradición oral que existe la tradición oral y que hay que tenerla en cuenta para historiar ciertas cosas. Pero también existe la lógica y como digo, es absolutamente imposible es absolutamente imposible que hubiera una pava antes del descubrimiento de América. Por lo tanto, la fiesta no puede tener 600 años. Es posible que Zoroastro o Zaratustra viviera 6.000 años antes de la primera olimpiada como dice Platón. Es posible, 6.000 años, ¿por qué no? Y que las leyes de los Tartesios tuvieran la edad de la que habla Estrabón que creo que son también 6.000 años. Esos 6.000 años, bueno, pues nadie se mete con ellos aunque es muy difícil que existiera Zaratustra antes de las invasiones indoiranias antes de las invasiones indoeuropeas. Sí, digamos que es también imposible. Lo de las leyes de 6.000 años de los Tartesios bueno, vale, puede ser. Pero los 600 años de la pava de Cazalilla no, no puede ser. Vuestros padres mintieron. Yo no digo que tu padre concretamente o el tuyo o el tuyo sea un mentiroso pero que vuestros padres nuestros padres mintieron eso es inequívoco porque es mentira es mentira que la pava pueda tener 600 años. Bueno, mientras mientras hay alteración en la calle se están empezando a poner nerviosos seguramente muchos estarán viendo esto y dirán el profesor dice que mi papa es mentiroso vamos a rajarlo. Y al oírme esta imitación esta parodia esta sátira habrá alguien que diga que nos está imitando y se está riendo de nosotros y alguien dirá vamos a rajarlo en un continuo despertar de la pesadilla que es lo que caracteriza la trama del manuscrito encontrado en Zaragoza del conde Jan Potocki porque ayer me decía un compañero que alguien había visto mi vídeo sobre el conde Jan Potocki sobre el manuscrito encontrado en Zaragoza y que no se enteraba de que iba el manuscrito encontrado en Zaragoza bueno pues para resumir mucho va de esto un guardabalona que por cierto hay un guardabalona que tiene un ex voto en el santuario de la virgen de Tocueca no de la virgen de Quesada si eso es en la virgen de Quesada hay curiosamente un ex guardabalona que iba a Barcelona y se curó con la intercesión de la virgen de iba a decir Zalameaz o Cueca Cazalilla de Quesada eso es de Quesada bueno pues un guardabalona sale de la posada en Andújar se va a la casa de postas pero entonces la casa de postas no existía existía cuando pasó por allí el autor del libro el conde Jan Potocki y conocía la casa de postas pero en la fecha en la que pone la novela el autor no existía lo que hay es una mesa con unas frutas muy apetecibles pero que son alucinógenas y entonces a partir de ahí existe la duda de si lo que se cuenta pasa de verdad o es una alucinación porque el protagonista está drogado a partir de ahí sigue caminando pierde el caballo va por las cuevas de Lituervo llega a los dos ahorcados dos hermanos ahorcados en una potenza en un en un cadalso ahí improvisado al final de las cuevas de Lituervo luego sube y va a la a la venta quemada que ahora es un puticlub y que está encima de la venta quemada ahí ya sí que no podemos ir y allí hay dos moras que los seducen pero resulta que son vampiras y cuando están a punto de comérselo aparece otra vez debajo de los dos ahorcados porque ha sido una pesadilla luego va a otros sitios va a Granada va a un montón de sitios y continuamente se despierta siempre debajo de los dos ahorcados porque todo es una pesadilla como lo de que alguien esté viendo lo que estoy diciendo y continuamente diga que se está riendo de nosotros vamos a rajarlo una y otra vez esto lo imitó John Landis en un hombre lobo un hombre lobo americano en Londres creo un hombre lobo hay una escena de pesadilla que hay una escena de pesadilla en la que se despierta de la pesadilla y sigue en una pesadilla eso es el manuscrito encontrado en Zaragoza si un hombre lobo americano en Londres bien pues eso es que es que es mi padre porque mi padre no puede no puede mentir yo vi en un programa de estos de cocina donde van a intentar arreglar el negocio a jefes de cocina disfuncionales vi el caso de un cocinero completamente infantil que pretendía engañar a quien intentaba descentar el negocio dándole unas croquetas a ver si estaban buenas o no y el presentador las probó hizo unas observaciones negativas y el otro creyó haber encontrado creyó haberlo pillado ya de una manera definitiva y tener contra él un argumento adamantino porque resulta que las croquetas eran de su madre por lo tanto no podían estar malas porque eran de su madre bueno pues algo así eso hay que abandonarlo porque si queréis saber por qué morimos respondedles porque nuestros padres mintieron y si alguien me dice no es que es mi padre o mi abuelo pues lo que está diciendo es mentira y alguien dirá vamos a rajarle y así vamos a rajar al profesor continuamente si lo que queráis pero es mentira vamos a seguir con mientras alguien está taladrando quizá debería cerrar la ventana vamos a seguir con bueno no porque así se demuestra que no vivo en un barrio residencial con patos y gansos sino que vivo en la realidad en la realidad de la provincia de Jaén y de la comarca de Andújar bueno voy a quitarle el cable fijémonos en que aparece la pregunta por debajo ¿por qué tiran la pava del campanario? y eso no aparece respondido bueno no es un taladro es una radial es una radial ¿y eso? porque estoy en Barcelona y no puedo venir ¿pero usted qué piensa? viéndolo desde fuera desde la distancia hombre que está bien que se eche la pava ¿cómo se ve aquí la polémica? cuando se acerca el día de San Blas ¿qué pasa si la trae a vosotros? ¿para mí? ¿vosotros? porque llevamos 600 años echando la pava y no se ha hablado nunca nada y ahora de que estáis viniendo vuelve a aparecer la fecha de 600 es como el Reich de los 1000 años como los 6000 años de Zoroastro es una mentira repetida no es que esté mintiendo uno solo es que es una es una mentira que no por ser repetida por todos y cada uno de los habitantes del pueblo de los ciudadanos de Cazalilla no sé lo que será va a ser verdad es decir por más que se esfuerce no por eso América va a dejar de ser descubierta en 1492 la América la América insular donde no hay pavos hacemos por ahí o sea que no que da igual la fecha de 1492 da igual da igual porque no hay pavos es como si me dicen no pero es que antes de 1492 Erick el Rojo estuvo allí pero tampoco había pavos en todo caso si echaran una foca pues todavía podría es irrelevante incluso la fecha de 1492 el primer pavo no sé cuándo vendría pero imagino que lo traería Cortés vamos no creo que a ver si hay suerte y se nos dice cuándo vino el primer pavo vamos a ver vamos a ver bueno según esto ah bueno claro el pavo que era guajolote luego por o gallina de indias gallina de indias bueno pues parece que pongamos pongamos que en 1519 empieza o sea es que la fecha de 1519 es un que no pero es que menos todavía 1519 o sea no puede tener 600 años una tradición con una pava esto lo ve cualquier persona con una cultura media bueno pues este señor dice que la culpa es de los periodistas que todo iba bien hasta que aparecieron los periodistas echando la culpa al observador esa gente que viene de fuera esta gente quiere tener lo mejor del mundo pero cuando viene gente de fuera y dice que no está tan bien quieren echarlos la pava siempre se ha cuidado siempre igual lo que pasa que en los años de la inquisición pues muchas necesidades pues iba a ver si me comprendo lo que te digo pero que la no no comprendo lo que me dice señor o sea que con la inquisición se trataba peor a las pavas eso es lo que quiere decir que ahora se trata a la pava bien pero cuando estaba la inquisición como la inquisición perseguía a las pavas las pavas sufrían no señor no entiendo lo que quiere decir el típico argumento pero si las pavas se matan para comer igual ya pero es que precisamente me está diciendo señor que usted está maltratando un animal por diversión no para comérselo que todavía tiene una justificación sino que lo mata o lo tira por un campanario por diversión pues no es un argumento claro aquí podríamos volver a a la vieja paradoja de que sea ilegal en muchos códigos violar a un animal y sea legal matarlo y alguien dirá pero bueno que es peor violar o matar bueno digamos que este es el argumento de este señor o sea dice matarla y asarla así pero tirarla por un campanario no pues vaya hipocresía este es el argumento de este señor censores de los animales llevan años denunciando tenemos que dar ejemplo a nuestro hijo de ese respeto que está apoyado con una ley que existe en Andalucía pero lo que tiene que hacer es manifestarse de esa forma en los actos en los actos y tradiciones para que lo vayan asimilando las futuras generaciones o sea hay una ley que no se cumple por lo tanto aquí Canal Sur y el PSOE está haciendo apología de la ilegalidad una ilegalidad contra una ley que ellos mismos han promulgado porque gobierna el PSOE en Andalucía gobierna el PSOE en Madrid que pesados con la realidad o sea están llamando a la desobediencia de sí mismos la agenda de la pava no solo está presente en las calles como vemos en ese luminoso Antonio sino que también ha llegado a las nuevas tecnologías exactamente hemos creado a partir de la fiesta del año pasado creamos una página en Facebook estamos en torno a 240 o 250 pero bueno la gente la tradición no quiere que se pierda por supuesto que no se tiran para matarla que la coge y la cuidamos quien coge la pava que además es como algo muy importante la cuida durante todo el año y todos los años que viva la pava no es un animal que ya te mató todo el año o todos los años que viva la pava porque no es lo mismo tiene alas que no es que tienen un animal sí, tiene alas yo precisamente hice a mi clase definir el otro día la palabra pavo o sea imaginen que yo no sé lo que es un pavo díganme lo que es y claro me pareció muy relevante que es una vez que no vuela y eso elimina la confusión con muchísimas otras aves pero claro aquí en cazalilla dicen que no vuela bueno la tienes por un campanario vas a ver tú si vuela y la pava hace lo que puede pero efectivamente no remonta al vuelo cae o sea aletea un poco pero sí tiene alas pero señora no vuela no vuela no es como tirar una tortuga pero las alas le sirven de poco aquí se estampen contra nada ¿por qué no en medio de la corrida de toros? porque hay dinero por delante aquí no hay dinero pues intentan descortar la fiesta esto ya sí es un argumento esto ya sí es un argumento sensato ¿por qué las corridas de toros sí? y tirar una pava por un campanario no ¿por qué esa fiesta de ricos con trajes de luces con el rey en la tribuna o con el presidente de una diputación? ¿por qué eso sí y esta afición que tiene el pueblo por tirar una pava desde un campanario no ¿por qué los ricos se pueden maltratar animales y los pobres no pueden hacerlo? esto ya es un argumento con algo más de sentido el año pasado la persona que lanzó la pava desde el campanario tuvo que afrontar los 2001 euros de sanción que impuso la junta de Andalucía polémicas y multas a un lado los cazalilleros no piensan abandonar esta tradición de siglos y seguramente el próximo 3 de febrero la festividad de San Blas volverá a convertirse en el día de la pava y saltó la pava otra vez este año claro que sí bueno vamos a ver qué pasa con la pava la pava la historia de la pava compañera ¿dónde está la pava en estos momentos? ¿es riguroso directo ahora? pues la pava mira solo te puedo enseñar esto Modesto porque la pava bueno este es Modesto Barragán es la voz del PSOE en Andalucía es como Sabludowsky pues cuando hablaba Sabludowsky hablaba